esto no lo he grabado como se hacía porque me lleva mucho más tiempo para la cámara y todo y bueno al final no tiene mucho secreto lo que he hecho ha sido coger madera de palé vale un listón de palé he medido la mitad y lo he marcado entonces he medido aquí he marcado unos puntos con un retrolador lo he marcado y con la sierra de calar lo he cortado si no tenéis sierra de calar también lo podéis hacer con sierra de mano tanto este como este entonces que he hecho también con la técnica seca del pincel seco he pintado un poquito de blanco vale para que le dé ese toque un poquito más nórdico y después con un retrolador edin y a mano alzada que he hecho belén y polo norte vale hasta aquí es fácil o sea estás este tipo de técnica del pincel seco y cómo cortar hay muchos vídeos anteriores que los he hecho con lo cual si tenéis alguna duda pues me lo preguntáis o si no pues lo buscáis en algún vídeo que veáis que el poblado navideño y es estas formas vale del año pasado y el tema de la técnica de seca del pincel seco en todos estos vídeos del christmas lo podéis ver o sea que no hay mucho secreto entonces que voy a hacer con esto voy a coger este listón cuadrado que lo hice servir para los dados y mirar por aquí que dejaré en la cajita de descripción el cómo se hizo los dados esos del joy y eso pues es el que me sobró y entonces se podría hacer también con os lo diré mañana que se me ha ido la cabeza se puede hacer con tornillos pero me lo voy a hacer con silicona caliente lo voy a pegar así que dejadme que lo haga también se podría pegar con cola blanca por cierto le he dado un poquito de de laca para proteger la madera y proteger la pintura presionamos y ahora os enseño el resultado final que sí funcionó al día sin que hecho Gracias.